En la versión anterior de IAG, en particular, aunque no teníamos como tal los siete pasos, varios de estos pasos ya se cumplían. El paso uno, por ejemplo, aunque en esta versión se enfatiza muy, muy en particular, en este paso, en este primer paso, la verdad es que en la versión anterior, la versión de IAG, ya se hablaba de la necesidad de tener una planeación, de formar un equipo, por mencionar los puntos más relevantes del primer paso, que es planeación y preparación. Enlisto muy rápido los pasos, aunque los pueden ver ahí en pantalla. Paso uno, planeación y preparación. Paso dos, análisis de estructura. Paso tres, análisis de función o de funciones. Paso cuatro, análisis de falla. Paso cinco, análisis de riesgo. Paso seis, optimización de nuestro AMEF. Y por último, paso siete, documentación de resultados. Paso tres, Gracias por ver el video.